Durante esta última semana hemos puesto en marcha varios puntos de acceso wifi en diferentes parajes con el objetivo de poder llegar con el servicio de internet libre y gratuito a diferentes pobladores rurales de lo largo de toda la provincia. Por nombrar algunos de estos parajes, hemos trabajado en la zona de Piquillín, en la zona de Peliguante, Rincón del Carmen, Las Huertitas, por nombrar algunos de referencia. Esto en particular, estas zonas rurales tienen alguna variable que es interesante comentar, que son conexiones atípicas básicamente de lo que estamos acostumbrados a conectar debido a que van a través de un sistema de energía alternativo, en este caso solar, y los puntos de acceso se encuentran en diferentes cerros aledaños a la población. Entendamos que la población se encuentra no tan cerca de la conectividad habitual que puede existir. Es muy gratificante lo que nos transmiten los técnicos desde haber llegado a este punto y a su vez cambiarle la vida a la familia o la comunidad estando conectados. Y con esto permitimos también que puedan usar las diferentes plataformas de educación y de comunicación que hagan falta en la familia. Esto se lleva a cabo en el marco de lo que es la ampliación de la red wifi en la provincia. Tenemos previstas 60 instalaciones rurales, más 30 instalaciones en lo que es el WIFI 3.0, que estamos trabajando con ello y el objetivo es llegar a fin de este año, siempre y cuando la permitan. Bueno, invitamos a todos que nos llamen por cualquier inquietud a nuestra mesa de ayuda al 445-2000 o a nuestro 0800 que es 0800-333-9434. Ahí van a encontrar todo nuestro personal que los pueda atender y sacarle cualquier duda que llegue a surgir. Y a su vez pueden descargar la aplicación de dónde se encuentran las antenas wifi y cuáles son las antenas más cercanas para poder conectarse de mejor manera. Les agradecemos y estaremos adelantándole y comunicándole mayores novedades en lo que es la parte de esta etapa de ampliación rural que beneficia paulatinamente a toda la comunidad.